¿Qué pasa, Perry Lovers? ¿Cómo estáis? Hoy me voy a dar mi primer baño en la piscina. ¿Sabré nadar? ¡Guau! ¡Eso espero! ¡Esto está muy mojado! Está fresquita. Un poquito. ¿Qué se siente? Humedad. ¡No, no, un poco! ¡Al lío! ¡Uy! ¡Esto es muy difícil! Mejor me vuelvo donde no cubre. ¡Sano y salvo! ¡Al ataque! Creo que le estoy cogiendo el truquillo a esto. Pero mejor me vuelvo a tierra. ¿Qué os parece mi forma de nadar? Es el famoso estilo a perrito. ¿Correr? Mejor voy nadando. Una carrera de perros. Una, dos y... ¿Una carrera? Tú lo flipas. Me voy a la orilla. Me encantaría saber mover la cola como la hélice de un yate. Sigamos nadando un poco más. ¡Sano! ¡Sano! ¡Suscríbete! 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 ¡Perilovers! ¿Alguna vez habíais visto nadar a un perro a cámara lenta? porque yo no. Y ahora cámara normal para coger mi juguetito. ¡El patito! ¡Mirad cómo molan mis patitas! ¡Esto es muy divertido! Ya llego a la orilla. ¡Carrera al estilo perruno! ¿Quién cogerá el juguete primero? ¡Muy bien! ¡Cansa mucho! Pues al final, esto de nadar no era tan difícil como creía. ¡Muy bien nadar al perrito cansa! A mí me encanta hacer deporte y mi deporte favorito es jugar. ¡Por fin es mío! ¡Oh no! ¡Una mano tiburón! ¡Mío! 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 ¡Preparados! ¡Listos! ¡Jacuzzi! ¡Me encanta esto de la cámara lenta! ¡Y a vosotros, Perry Lovers! ¡Ponedmelo en los comentarios o en mi Instagram, Revoltoso Repeludo! ¡Cuyi! ¡Mira! ¡Mira, Cuyi! ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Una colchoneta! ¡Me subo ahora mismo! ¡Súbeme, Carla! ¡Que estoy hecho todo un señorito! ¡Ey, Perry Lovers! ¡No habrá tiburones o monstruos marinos! ¡Echad un ojo por fin! ¡Genial! ¡Pues todos a bordo que vamos a zarpar! ¡Jajaja! ¡Él es un rey! ¡Jajaja! Creo que está muy a gusto ¡Aquí se está genial! ¡Sólo me faltó un helado perruno de hueso! ¡Mola! ¡Soy un perrete pirata! ¡Esto de ser perro marinero es lo más! ¡Bueno! ¡Yo ya he descansado lo suficiente! ¡Ahora un poco más de marchuki! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy, Martín! ¡Mi juguete! ¡Ven aquí, pequeñajo! ¡Bueno, me las piro, vampiro! ¡Cuidado que os mojo, Perry Lovers! ¡Chao! ¡Me voy a saltar a la cama elástica! ¡Os mando un super labetazo muy perruno! ¡Muy perruno!